Las hormigas, miren como limpian el hogar Ellas están botando arena Porque esa arena les ensucia el hogar Por acá, desde el fondo de ellas, arriba Espera, espera Y aquí están las otras que vienen con la comida ¿Qué están haciendo? Ellos están traiendo la comida, después tienen que sacar esa comida para limpiar también el hogar Vea, allí están sacando tierra también, vea Por dentro tienen la vivienda, es como una ciudad de hormigas Vea, aquí unas entran comida y otras le van sacando tierra ¿Esos palos para qué son? No los sacan de ahí ¿Qué? ¿Cuál es palo? Es palo, miren No, es que son piedritas Que quedaron encima, entonces cuando llueve, como el agua no las derrite, se quedan ahí, se forman columnas Se forman como, como si fueran murallas Tienen su propia ciudad, la murallada Esto es una colonia grande Ahí viven millones de hormigas No, sé por qué se lo llevó aquí Que me apete aquí Bueno, yo voy a tomar la comida